aquí continuamos en esta edición de la tertulia de canal 10 y nos ven en el estreno jueves 3 de junio de 2016 ya estamos en el meridiano de este de este año vemos como amanece antes como anochece después que cielos estupendos y qué paisajes hemos tenido estos últimos días yo no sé si ustedes se han fijado pero yo creo que por eso estoy así yo con este subido por cierto si ustedes quieren una carta astral pónganse en contacto con mis redes sociales no es una bromita aquí estamos con juan carlos martínez que es concejal del partido popular en el ayuntamiento del rosario también con cori llanes que es consejera de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife y con náuchet gugliota que es consejero delegado de participación ciudadana por el partido socialista en el cabildo insular de esta isla en este momento en el gobierno como como así dice su cargo bueno hemos hablado de nuevas facturas de la electricidad en los últimos en los dos últimos bloques de la pandemia con la apertura de los rest de la restauración del ocio etcétera los niveles de vacunación del pasaporte kobe vamos con un temita gordo yo no sé si vamos a llegar al 4 pero vamos con un temita gordo crisis españa marruecos el archipiélago está en medio qué va a pasar con nosotros bueno también hemos conocido que el líder del polisario abandona nuestro país qué relación tiene eso con un caso tremendo de pescadores canarios qué chantajes o que nos tiene preparado marruecos en la bajadita qué hacemos porque a marruecos no apoya estados unidos ahí tenemos a la unión europea parece que fuerte por esto no nos sorprende a nosotros esa esa unidad que hemos que hemos visto en lo que pasa es que claro por ejemplo a marrocos esto si nosotros fuéramos francia no se le ocurriría hacerlo será porque francia tiene cuestión aparte de que todo el vínculo que tienen los consideran fuertes militarmente etcétera es que aquí hay tanto lo de la geopolítica esto nosotros no hace que la cabeza nos estalle bueno vamos a pedirle opinión sobre sobre todo esto claro también hemos nosotros venido contando en las últimas semanas que tal vez aquí sí que se debe de establecer un paralelismo con la crisis migratoria que hemos vivido en el archipiélago durante los últimos meses forma parte del mismo pack que lo de ceuta y melilla queremos decir estamos dentro de los planes de marruecos de anexionarse dicen directamente que ceuta y melilla son de ellos aquí las aguas ya las han delimitado por la cara en fin muchas muchas cuestiones que yo lanzo al aire y que les dejo a su libre elección para que hablen de lo que quieran vamos con el consejero que nos cuentas tú de esto bueno yo lo primero decir canarias españa y está protegida por su soberanía eso que no quepa ni la menor duda más sobre todo con lo último que has dicho no mucha gente se le pone los pelos como escarpia de pensar que bueno pues recordar al sáhara no la marcha verde que hubo sobre el sáhara y en fin eso ese episodio tan triste de nuestra historia yo pienso en las personas y me preocupa cuando los países usan a las personas como como armas el cuerpo de las personas no hay unos derechos humanos en los que creemos firmemente creo que todos los que estamos todo lo que estamos aquí y hay que hacer valer los derechos humanos es complicado lo de la relación con marruecos pero esto exige que la unión europea tome cartas en el asunto se posicione como sujeto internacional que es y enseño los dientes enseño los dientes hoy en día españa es uno más dentro de una comunidad internacional inmensa llena de países distintos no unos más poderosos que otros unos con más poder que otros no con ejércitos más fuertes que otros pero desde luego hoy en día las cosas se deben confiar en la diplomacia en la alta diplomacia y confío que el gobierno con la ayuda de la unión europea inestimable donde está francia también que en este sentido se ha ha cogido color por así decirlo se resuelva el conflicto pero sobre todo me preocupan las personas me preocupa lo que hemos visto en ceuta y melilla el ceuta y melilla son españa igual que canarias y somos españoles todos y estamos todos defendidos y protegidos por el mismo estado y eso que no quepa la menor duda que el gobierno de españa va a defender la soberanía nacional como como corresponde pero sin lugar a dudas un tema que preocupa y muy mucho a canarias por la posición que tenemos que se resuelva en el ámbito diplomático esperemos no puede ser de otra manera y que la unión europea por fin en los grandes asuntos que nos interesan como país que se posicione no estamos solos hay un soft hay un club de socios que se defienden también en política exterior creo que es necesario mayor coordinación y por supuesto que esta crisis sea menor no es nada bueno no calibró marruecos suficientemente ese ataque ese ataque porque es un ataque a nuestro a nuestro país utilizando a población como como escudos humanos no sólo a sus ciudadanos que esto este canal lo lleva denunciando mucho tiempo y lo volvemos a hacer lo volvemos a denunciar qué pasa con la población subsahariana que es de vuelta a marruecos qué hace marruecos con todas esas personas ahí lo dejamos no sé le voy a dar turno a cori porque es que yo creo que esto es algo algo tremendo y que tampoco que tampoco se cuenta que pasa porque claro allí también me parece que en marruecos hay también distintas clases de personas o de seres unos humanos y otros parece que no o como o como es la historia donde acaban todas esas personas que hace marruecos con todas esas personas cori bueno yo creo que este tema es muy complejo está claro que tiene diversos ámbitos en los que hay que analizar creo que también tiene que ser un vamos un tema en el que tiene que haber unidad eso no cabe la menor duda entre otras cosas porque es verdad que estamos hablando de las personas yo también pongo en valores las personas sobre todo las que los que más lo sufren cuando se ven envueltas en esta situación tanto en la crisis migratoria en las que estamos todas aquellas personas que salen pues buscando lo que es un bienestar esto luego lo uno porque sí que es verdad que el conflicto en marruecos va mucho más allá de que el polisario haya estado aquí que se le haya la atención médica sinceramente porque además ya está ya está días ayer o estos días si hay en argelia y creo que va mucho más allá creo también que europa tendría que actuar con más rotundidad y también creo que españa debe de exigir mucho más yo creo que hay en esa unidad pero cada uno debe de posicionarse en lo que tiene que defender es verdad al estado el tema de soberanía pero ojo en ese sentido porque qué es lo que esconde detrás yo no lo sabemos no puedo yo venir aquí a decir pero sí que es verdad que se ven diferentes acciones se ha visto lo de las aguas exacto se ha visto bueno no esas amenazas yo creo que es intolerable que podamos nosotros aceptar amenazas para nada en lo de ceuta y melilla bueno ha sido imperdonable no yo creo que jugar con las personas y lo he dicho en otras ocasiones a mí estamos hablando de eso pero es que aquí llevamos 17 meses en los que ha sido cuenta gota pero también están llegando a mí me hubiera gustado que pedro sánchez el presidente de españa hubiera venido a canarias con la misma rapidez que lo hizo para ceuta y melilla es verdad que han venido otros ministros pero yo creo que se puede hacer más rotundidad no es lo mismo pero yo estoy dando pues mi opinión en ese sentido que puede venir y también efectivamente mejorar la política de migración porque porque sí que es verdad que repatriado mucho de los que llega pero los han metido en jaula los yo creo que la dignidad también de las personas que quieren seguir su tránsito a buscar el dorado buscar su bienestar esto como dicho tiene muchas complicaciones no muchos análisis y creo que tiene que haber más exigencia y mejorar por supuesto la diplomacia que la diplomacia no lo digo yo lo dice la comunidad internacional lo dice muchísimas personas que le ha faltado mano a españa bien claro también tenemos que tener en cuenta aquí el papel de que está jugando eeuu con todo esto bueno fue el último regalito del señor trump pero parece que va a intentar porque está haciendo nada por por cambiarlo en ausente de hoy turno porque vamos a hacer segunda ronda sobre este asunto pero quedaba juan carlos por intervenir por primera vez juan carlos crisis españa marruecos nosotros estamos en medio en todo esto las veces que marruecos nos ha enseñado la patita puede hacerlo puede inducirnos a pensar que todo esto forma parte de algún plan que todavía que se intuye pero que no se sabe cuál es a esa pregunta y a todas las demás preguntas que hiciste al principio a todas sí la respuesta es sí inclusive las las duras como que formamos parte de un somos deseados por parte de marruecos sí de acuerdo eso sin duda ninguna nosotros en los fondos marinos claro la geopolítica a veces hay que pensar si se si se aplica entre países o se aplica entre gobiernos no esto hubiera ocurrido si trump no hubiera sido por ejemplo presidente de eeuu no lo sé porque como tú dices baile también un poco está siguiendo el mismo juego no estuviera ocurrido con un gobierno por ejemplo como el del partido socialista que ha recibido a un líder del frente polisario en en españa de la forma como lo ha recibido y con ocultando la identidad y no sé qué vamos a ver un señor que está siendo juzgado en la audiencia nacional por actos de terrorismo y muy particularmente como estaba tocando el tema contra pescadores canario me acuerdo o sea no podemos olvidar de eso por eso que a veces yo digo este tipo de cosas hubieran ocurrido si los que hubieran estado en cada uno de los sitios hubieran sido diferentes porque obviamente vamos a ver yo hay que reconocer marruecos se ha pasado de frenada pero se ha pasado de frenada que se siente guapo y apoyado y empoderado por eeuu por supuesto pero porque ha ocurrido eso yo afortunadamente en este caso en particular no por lo que ha hecho el gobierno de españa sino por el apoyo que la verdad ha sido sorpresivo por parte de la de la comunidad económica europea de apoyo un poco a nuestra nuestra posición dios quiera que eso dure y aguante porque no veo muy al gobierno por pelear ese tipo de cosas ojalá sigamos teniendo ese apoyo por lo menos hasta que el gobierno cambie vale porque yo creo que esto va a ser algo permanente con marruecos de manera constante de acuerdo lo ha hecho españa lo ha hecho mal acogiendo la forma como acogió a este señor bueno hoy nos hemos enterado creo pre prensa que inclusive hasta el propio presidente y la ministra desoyeron lo que decía no lo que le estaba diciendo en estos servicios de inteligencia del propio país de acuerdo advirtiéndole de las cosas que podían ocurrir y de las complicaciones que suponía que este señor viniera a españa en las condiciones como venía estando siendo juzgado incluso en la audiencia nacional entonces que iba a complicar muchísimo la geopolítica en con el norte de áfrica y efectivamente y sin embargo pasaron olímpicamente eso porque o sea por eso que a veces yo digo la geopolítica realmente es entre países cuando hablamos de que tú preguntaba seguro que a francia no se lo hace vamos a ver si no se hacen a francia no se lo hacen al gobierno francés es que las cosas cambian no o sea hay veces que te siente países como marruecos que se sienten en poder en ponderados con con eeuu lo hacen porque 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 es que el primo de somos sol fue quien le dijo yo te voy a apoyar de acuerdo de lo contrario no se hubiera atrevido a hacer ese tipo de cosas como yo insisto se han pasado de frenada y esto va a ser un tema recurrente y continuo y con el que vamos a tener que lidiar durante muchísimos años y muchísimas décadas ojo que el apoyo de eeuu viene por el apoyo del reino marroquí al estado israelí efectivamente bueno es que y después también hay que tener en cuenta la guerra encarnizada que tienen marruecos y argelia por supuesto que españa está en medio que estamos ahí nosotros o sea es que son una cantidad de variables se cambian los cromos en geopolítica se cambian los cromos y el problema es a veces que hasta dónde puede llegar eso no a mí me ha decepcionado por ejemplo lo que biden que haya continuado con esa política de tramo por lo menos tenía que haberse distanciado un poco y hoy una cosa no quita la otra de acuerdo pero bueno ya vemos un poco lo que hay no y con el por alguna razón eeuu no ha recibido todavía el presidente de este país no algo hay ahí por eso que digo la geopolítica no es entre países sino que es entre gobiernos y entre personas muy en particular el consejero nauset guliotta tenía ahí una cara un rito bastante serio cuéntanos tengo una cara tienes quejas porque vamos a ver porque escuchado dos cosas que no me gustan nada porque me parecen un poco demagógicas vale la primera dar la sensación de como si gobernara en otros esto no hubiera sucedido asnar le pasó aquello con la isla de perejil y mandó a plantar en el isla de perejil disculpa disculpa no te lo tomes como una sensación ni piensa que lo he insinuado lo he afirmado lo he afirmado pero continúa o sea si lo has afirmado con más razón contexto a esto gobierne quien gobierne españa marruecos tienen las mismas apetencias te voy a decir te lo digo así de claro ahora bien yo no puedo psicoanalizar la mente del gobierno de marruecos entonces que tiene sus apetencias bueno también hay una italia irredenta hay una alemania irredenta son cuatro chiflados que piensan y creen en el gran en el gran país que en españa irredentista incluso han llegado al congreso de los diputados entonces yo no puedo psicoanalizar la mente de marruecos pero desde luego tengo claro que esto lo hubieran hecho de cualquier manera con cualquier gobierno de cualquier color porque lo de ellos es verse todo en elige y ponerse ya sacar las banderas lo de la jaula me parece muy fuerte que se diga eso no hay nadie encerrado en jaulas aquí aquí nadie encerrado en jaula que yo sepa vamos que yo sepa si lo dice por las raíces consejera no hay nadie encerrado en jaula esa afirmación es muy grave lo de las aulas y lo escuchado aquí y me parece algo muy fuerte que comparar y equiparar lo que nosotros hemos vivido la crisis migratoria que hemos vivido en canarias con la situación de ceuta y melilla es tirarse vamos tirarse pero a la piscina sin agua y te voy a decir por qué primero porque la crisis migratoria abarca muchos más países que marruecos abarca la costa africana su completud en su en toda su diversidad e incluso el interior de áfrica porque el movimiento migratorio es brutal hay gente que hace unos viajes de miles y miles de kilómetros a pata por el desierto que más de verdad son verdaderas historias verdaderas historias que hay que escuchar y por otro lado ceuta y melilla lindam frontera con frontera muro escaso metro una con otra y ahí tenemos un conflicto un posible conflicto un lugar de conflicto con el reino de marruecos en canarias tenemos 100 kilómetros de agua 100 kilómetros de agua y que yo sepa no 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 hemos visto marruecos llegar a las costas con ningún barco a poner una bandera es que por eso digo que hay que separar la entidad de las cosas ceuta y melilla tenemos pues se dice por ahí que los reyes de españa no pueden pisar ceuta y melilla los reyes de españa han venido a canarias todas las veces que le ha dado la gana no podemos comparar el peso que tiene eso porque además como ha dicho el compañero el intríngulis diplomático de esto es muy fuerte es muy fuerte y atreverse a opinar sin conocer lo que hay detrás yo no puedo yo no puedo yo lo único que sé es que españa tiene una integridad territorial tiene un territorio tiene una soberanía nacional y tiene que defenderla y tiene que tirar de sus aliados de la unión europea especialmente porque nos nos tiene que dar igual los intereses estratégicos de eeuu a nosotros lo que nos tiene que importar es nuestra gente las personas que viven en este país y los habitantes de ceuta y melilla de canarias y del resto del territorio nacional que somos un país y hay que defender su soberanía eso lo tengo yo más que claro y yo creo que el gobierno también bien nos quedamos casi sin tiempo cori no sé si quieres responderle sobre esto y ya nos vamos a las cestas de frutas tropicales nos quedamos con el tema cuatro fuera porque ya me han hecho otra vez así sobre todo contestar que yo no me tiro una piscina sin agua eso lo tengo claro yo cuando hablo es porque hablo y soy consciente y además aseguro las cosas que digo pero también tienes que saber escuchar cuando yo hablo de comparo hablo de la relación que ha tenido el gobierno de españa tanto para tratar un tema como ha seguido ceuta y melilla como ha sido canarias yo no lo estoy comparando y en ningún momento los he comparado no se trata de eso y además tampoco quiero perder los últimos tiempos del programa para decirlo sino poner en valor que desde coalición canaria estamos pidiendo que el gobierno de canarias vale yo entiendo y lo dije desde el principio que los temas son muy complejos hay muchísimos temas que analizar sabemos lo de eeuu hay muchísimo pero desde coalición canaria nosotros estamos pidiendo que el gobierno de canarias haga uso del articulado del estatuto de autonomía 193.2 en el que puede pedir y solicitar tratados internacionales convenios internacionales para poder poner soluciones canarias solución a muchísimas cuestiones en que yo me centro en canarias asuntos desde hace mucho tiempo y no la onu debería de pronunciarse sobre y para mí no es sorpresivo que la unión europea porque yo creo que tiene un deber en atender a lo que es a españa sobre todo cuando veo una debilidad en el propio gobierno de españa que no es capaz de hacerlo yo quiero volver para terminar con este tema remarcar lo que dije antes yo no he insinuado absolutamente nada yo lo he afirmado la situación geopolítica de parte de este país no hubiera sido la misma si no hubiéramos tenido al gobierno que hemos tenido de pedro sánchez con el podemos soy un convencido absoluto de eso sin necesidad de psicoanalizar a los demás no hay que ver realmente lo que es la realidad hay que ver cómo se recibió a un líder como el frente del frente polisario en españa en las circunstancias que se recibió y con las contradicciones y la falta de transparencia que se hizo para descubrir para descubrir el modelo de gobierno que tenemos y la forma como explica la geopolítica en temas tan trascendales como el tema de marruecos por eso te digo confirmar no insistir en que lo he confirmado y no lo insinuado yo en tu lugar hubiera dicho lo mismo pero no deja de no deja de no ser cierto y con respecto a la consejera he escuchado a la palabra jaula he escuchado a la palabra jaula y es cierto que si esa es la posición perfectamente respetable de lo que está solicitando coalición canaria respecto al estatuto de autonomía yo esa posición no la escuché en la anterior intervención pero si escuché que tenemos a gente encerrada en jaula que eso es muy peligroso si lo de la jaula porque además lo hemos dicho en otras cuestiones no estoy hablando de una jaula con barrote y tal o sea físicamente metafóricamente cuando uno habla estoy estoy hablando porque las personas han estado encerradas allí porque no las han dejado salir de canarias a quieren quieren ir a europa y no las han dejado y bueno pues es lo mismo yo espero no escucharte ninguna metáfora nunca las metáforas porque vale pero no es importante lo importante es que a las personas no se les está dando la dignidad lo que necesitan eso es lo realmente importante lo importante no es que estén en una jaula encerrado como es que de verdad me parece que no es que podemos mandar un mensaje a la ciudadanía que no es así podemos tener dudas de las condiciones en las que está la gente pero es que estamos hablando de eso no no pero en jaula no siento si mi manera de hablar no te gusta pero yo estoy hablando lo que estoy defendiendo y es que a las personas a las personas no se les deja salir y cuando a un pájaro lo meten en una jaula porque no se deja salir vale si a usted no le gusta que yo use la palabra jaula y yo la repito la retiro pero es que no son las cuestiones porque yo soy bastante seria y no le voy a permitir tampoco que no me diga que no lo soy porque no es así yo le estoy yo le estoy escuchando su cómo usted se expresa y la opinión que usted tiene y estoy yendo al fondo lo que usted dice pero las formas son importantes las formas son importantes porque podemos encontrar puntos de unión yendo al fondo de los asuntos pero jamás aceptaré que se haga ese tipo de afirmaciones que coromoto porque puede mal informar a la gente que nos está escuchando no estoy mal informando yo a usted le respeto a su opinión y yo por supuesto que tampoco tendría mucho más que decir cuando usted ha sacado el del contexto una palabra de acuerdo cuando en el fondo lo importante son las personas por supuesto estamos totalmente pues entonces yo que no se me caracteriza a mí jamás de no llegar a puntos de acuerdo no vamos porque soy la persona que siempre y además en todas las tertulias se ve la unidad siempre hablo de eso cosa que a lo mejor debería de bueno pues analizar todas las cuestiones y respetar la opinión también de los demás yo respeto la opinión por supuesto yo estoy respetando la opinión estudiando la mía se llama libertad de expresión bueno se me ha encendido el debate al final del programa yo ya le he hecho una señal a juan carlos así de coge tu cesta mi hijo y dinos a quién le das tu aguacate de oro y a quién le das tu cáscara de plátano en esta semana muy bien rápidamente para para concluir en la cáscara de plátano a la vicepresidenta carmen calvo frivolizar con un tema tan importante como que la plancha quiere el temazo no es la plancha o quién a qué hora se va a planchar sino quién es que va a planchar y quién va a lavar me parece que es un tema muchísimo más serio muchísimo más complicado y que incide muchísimo más en el bolsillo de la gente como para frivolizar de esa manera ese es el nivel del gobierno que tenemos en la nación y el aguacate se lo voy a dar a los ciudadanos a los ciudadanos de canarias en general que nos colocan ayer se celebró el día nacional del donante de órganos y nos colocan líderes digamos mundiales y eso es prácticamente gracias a la solidaridad generosidad y el amplísimo corazón que tienen todos los canarios que nos permiten ser lo que somos y a los canarios y españoles en donación y en trasplantes en donación y en trasplantes somos líderes y realmente eso es algo digno de se merece el agua de cat lástima que fue ayer el día pero lo extiendo a mañana pasado y a todo el año bueno juan carlos muchas gracias por estar aquí con nosotros esperamos que bueno no que te lo hayas pasado bien que también seguro seguro que sí sino que esto haya servido para para que todo el mundo pueda tener distintas visiones sobre un mismo asunto y sacar sus propias conclusiones que ese es nuestro trabajo vamos con las frutas tropicales de la consejera de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife coromoto llanes corilla pues muy bien mi aguacate de oro se lo quiero dar a todas las personas trabajadoras que luchan por sus derechos de correo de jsp de dinosaur calice y h&m quiero porque además creo que están pasando por una situación compleja y hay que poner en valor cuando las personas luchan por sus derechos exacto bueno pues nos unimos nosotros también canal 10 es una ese aguacate tuyo y bueno mi cáscara de plátano va para una va para la consejera del cabildo marian franque porque bueno pues no ha ejecutado ya te mira el consejero te miro como él no pero eso es normal no no bien bien todo el respeto por favor no pero bueno es por una cuestión de la ejecución de los 50 millones de euros en lo que son las plazas pues sanitarias que son necesarias un poco pues agradecer muy bien que le han dado tus frutas tropicales bueno no sé si no usted lo sabe normalmente no las discutimos por eso por eso yo dije no 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 si a nosotros eso nos gusta de más y que nosotros nos llevamos bien y además ya ahí se les nota ahora de pleno horas de pleno encima los dos ya tienen ahí un tiquita que importante televisivamente hablando está muy madre mía ya a mí me salió el padrino por allá en fin déjenme ponerme hoy yo yo creo que esta semana me voy a llevar unas broncas no sé gugliota consejero delegado de participación ciudadana en el cabildo insular de tenerife por el psoe tus frutas tropicales a quien le das un aguacate de oro y a quien le lanzas una cáscara de plátano mira el aguacate de oro yo se lo doy al equipo de madrid fusión han hecho un trabajo espectacular además de aguacate la cosa no llevando a la gastronomía de nuestra isla y ha sido espectacular la estrategia de este año espectacular y entre ellos los compañeros que han encabezado esta estrategia que son javier parrilla el consejero de agricultura ganadería y pesca y a david pérez el consejero delegado de turismo de tenerife que es aquí del sur una estrategia maravillosa y la cáscara de plátano se la voy a dar al señor bermúdez yo creo que es la primera vez que en este programa se le da una cáscara de plátano de paso la cáscara de plátano que la reparta en su gobierno municipal por la devolución de los bonos de titza por la reclamación al cabildo sobre los bonos de titza que finalmente se han demostrado que realmente el error fue el trafuyo que hizo servicios sociales con ellos y se ha acusado al cabildo de que los bonos se dieron erróneamente y resulta que del cabildo eran 275 bonos aproximadamente el resto era del ayuntamiento de Santa Cruz que claro al ser todos iguales al ser todos iguales pues se trafuyaron y en fin nos han liado han liado una en medio en vez de levantar el teléfono que es más sencillo y decir oye tenemos este problema vamos a acotejar vamos a ir a titza una ticadora que es lo que hizo hicimos nosotros en el cabildo a mirar cuál es el problema de los bonos pero bueno ahí van ahí va tu cesta de frutas tropicales muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ha sido un descubrimiento aquí para este programa traerte como contertulio me está gustando a mí este dúo virgo que tengo aquí yo a mi derecha es un placer inmenso que hayan estado ustedes tres con nosotros una semana más espero verles los osiquillos la semana que viene por aquí vale ahora yo a lo mío que ya sé que estoy fuera de tiempo pero hay que hacerlo a ver normalmente yo en este momento del programa hago promo del despierta tenerife en sanadur radio y tal esta semana el primer lugar de la autopromoción de este programa va para ocio y negocio que ya está en la calle que lo sacamos que es verdad que hay un nuevo periódico en la isla de tenerife gratuito de carácter mensual eso sí todavía no tenemos los medios para hacerlo diario pero que se lo pueden encontrar en todas las estaciones de servicio dice de la isla de tenerife también en las de océano combustible y allá donde lo encuentren porque nosotros miren que hemos repartido con una tirada inicial de 15.000 ejemplares así que ya está toda la isla de tenerife empapelada con ocio y negocio bueno aquí tenemos cosas interesantes como por ejemplo declaraciones de nira fierro diciendo hay que pedir disculpas a la ciudadanía por cómo hemos hecho las cosas cuando se le preguntaba por arona tacoronte y todos y todas esas cosas tenemos también bueno hay aquí hay unos cuantos recaditos sale el señor alarcó hablándonos de la pandemia del origen de la pandemia sale también el vicepresidente arriaga bueno dándole un mensaje al lope afonso bueno todo eso lo pueden ver ustedes en este formato chiquitito de 32 páginas súper fácil de leer con contenidos nada complicados de lectura rápida esto nos sirve para cinco minutitos en la parada de la guagua en el taxi donde ustedes quieran vale ocio y negocio bueno ahora sí despierta tenerife de lunes a viernes soy el hombre anuncio pero bueno despierta tenerife de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana en sanadur radio la radio en la que algo está pasando por cierto este fin de semana programación en directo este sábado desde el mercado del agricultor de arona porque apoyamos el consumo y la producción de productos de nuestra de nuestra tierra nunca mejor dicho tres horas de radio en directo este este sábado que otra cosa bueno toda la programación de entretenimiento de esta casa yo creo que este es el único canal de esta isla que está apostando por formato de entretenimiento que ya hasta los grabamos con público y todo felicidad a los compañeros de toque de queda que acaban temporada también a los de a la contra deportes que han finalizado temporada nosotros no nos han dicho nada todavía ahí lo dejo señor pérgola bueno que somos muy felices de estar una semana más aquí con todos ustedes que estamos encantados y abrumados con el reconocimiento que tienen hacia nosotros y que nos lo hacen llegar cada día y que muchas gracias a mi sufrido equipo de psicopatía iba a decir que me hacen esto como estos y me asustan a los invitados luego bueno que la semana que viene volvemos el jueves a las nueve de la noche pueden vernos en las redifusiones a lo largo de esta semana chao